Hemos querido recordarlo, sobre todo porque se acerca el fin de semana y queremos evitar enfrentamientos innecesarios. Veamos el vídeo. Qué don aire, precioso. Eres un bombo. Hola, somos los Latin Lovers del mundo. Y estas son nuestras reivindicaciones. Queremos recuperar la higiene corporal. Sí, sí. Tadancias como brumen. Barundan. Muy buena. Gel a toja. Lo bueno. Queremos recuperar la amabilidad ya perdida para con las mujeres. ¿Y la música buena de entonces? Paso doble, boleros, tangos, cha-cha-cha. Panchos. Los panchos. Si esto no se cumple, tomaremos medidas. Y drásticas. Vamos a poner perdido el mundo. ¿Qué es ese sitio? Chame, colonia. Recordar, abrir las puertas a las chicas, ceder vuestro asiento a las personas que más lo necesiten, asearos cada día, regalar flores a las damas. Y sobre todo, sobre todo, muy importante, evitar los enfrentamientos con cualquier grupo organizado. Bueno, vemos ya las imágenes de la pelea entre los Tomate Kings y los Latin Lovers. Pues es noticia, no hay más remedio. Así es. Esta mañana ha llegado el vídeo a la redacción. En Se lo que hicisteis tenemos en exclusiva las imágenes del primer enfrentamiento entre los Latin Lovers y los Tomate Kings. Vamos a verlas. Vamos a verlas. Vamos a verlas. No, por favor, por favor, esto no, por favor. Hemos dicho una pelea limpia. Ahora, ¿qué hago yo con el traje, hombre? El de Gianfranco R. Por favor. Me ha salido la cabeza. Me ha salido la cabeza. Recordad que cuando empecéis a oler a Baron Dandy, si no tenéis un bote de ketchup a mano, correr en dirección contraria.